Y nosotros estamos en conocimiento del caso que en Buenos Aires, o que ocurrió en Buenos Aires. En realidad, está en estudio desde ya, habría que ver cómo estaba la nena, por qué fue vacunada también, porque en realidad se vacuna en esa edad, se vacunan los chicos de riesgo. O sea, no está dentro del grupo de riesgo la nena. En realidad, si está vacunada, estaba en el grupo de riesgo. Nosotros tenemos la vacunación dirigida a los grupos de riesgo. Niños de 6 meses a 2 años, personas de personal de salud, embarazadas, mayores de 65 años también. Y después está, todo aquel que tiene entre 2 años y 64 años, se vacuna porque sí es grupo de riesgo. ¿Qué quiere decir? Si tiene una patología, más allá de esto, que sea una patología cardíaca, diabetes, renal, diferentes patologías. Si está vacunada, es probable que ha estado dentro del grupo de riesgo. Eso es lo que en realidad estábamos estudiando, preguntándonos, y se está averiguando, por supuesto, el Instituto de Epidemiología lo está realizando en Buenos Aires, porque, bueno, es un caso a tener en cuenta. ¿Es para temer? ¿Es para preocuparse? Desde ya, eso quería aclarar. Siempre nosotros de salud informamos la importancia de la vacunación contra la gripe, porque la vacuna es segura, es una vacuna probada, y que realmente son casos aislados, que algún paciente, alguna persona contraiga la gripe A por, es un caso aislado. Eso está en estudio, pero aclarar que la vacuna previene las complicaciones de la gripe, más allá que puede la persona tener un cuadro gripal, pero las complicaciones de la gripe, que son la neumonía y otras patologías, se previenen con la vacuna. No nos olvidemos que la vacuna, a los 15 días de colocarse, ya el organismo forma las defensas para estar prevenidos, fundamentalmente por las enfermedades respiratorias que tenemos, todas las enfermedades respiratorias en esta época de invierno. Tenemos sinusitis, bronquitis, bronquiolitis en los chiquitos, neumonitis, neumonía, que son las complicaciones propias de una, la neumonía es la complicación común, propia, cuando hay una persona que no tiene las defensas en buen nivel, de la complicación común. Por eso los grupos de riesgos. Los grupos de riesgos, los grupos de riesgos son, habrán escuchado, que había personas que adquirieron la gripe A, que son diabéticos, personas que la tuvieron, porque son los grupos de riesgos, quiere decir, son personas que tienen bajas las defensas. Más allá de colocar la vacuna, que eso previene la complicación, el organismo, la persona tiene las defensas bajas. Entonces eso nosotros tenemos que fortalecerlo colocándole la vacuna. Tenemos entendido que hay un alto nivel de enfermedades respiratorias en el hospital. ¿Qué es lo que se puede decir al respecto? Bueno, decimos que es normal en esta época del año, en la afluencia de los pacientes y fundamentalmente al hospital, más allá que están trabajando los centros de salud, están trabajando con las mismas normativas que el hospital, es decir, la atención, tenemos tres centros de salud, que son centros de referencia, como es la Bianca, el Hospital Carrillo y el Centro de Salud Constitución, son centros de referencia, donde trabajamos con horarios ampliados de médico y enfermería, especialmente dirigido a los cuadros respiratorios. Todos los centros de salud también, por supuesto, pero estos tres centros de referencia tienen ampliación de horarios. ¿Qué quiere decir? Tienen horarios a la tarde, hasta las 22 horas en el Constitución, en la Bianca también y en el Carrillo, especialmente para los casos de respiratoria. Tienen prioridad todos aquellos casos respiratorios.